ok este es el vídeo número 177 del curso de proyectos de software en los vídeos anteriores hemos realizado las operaciones necesarias para agregar datos a las tablas país vehículo tipo y también bueno país vehículo tipo tarifa tipo esa tabla no eran a ver voy a ir hasta el código para acordarme esta país y medio pago son estas tres tablas donde ya existen datos iniciales busquemos acá medio pago ok regresemos al modelo relacional el que tenemos por aquí ubiquemos otra tabla la tabla rol aquí en la tabla rol también hay registros entonces voy a copiar clic derecho copy se que el clipboard voy a regresar aquí hasta chat gpt recargamos estas pestañas entonces dame el código python para insertar estas sentencias para insertar estas sentencias para la tabla enrol lo que me equivoqué aquí copié la sentencia de creación de la tabla necesito los insert ok este es el modelo que he creado con sé que el alquimí ubicamos ese modelo por aquí entonces a ver models enrol copiamos esto copiamos al portapapeles pegamos aquí presionamos enter y esperamos a que nos dé una respuesta y aquí en aquí también en gemini realizamos la prueba ok mientras tanto en la parte inferior donde donde está la función insert e inicial values escribimos si no rol punto curie punto first ahí vendrían los datos qué es esto copiamos hasta aquí ahí ya está estos comentarios los podemos quitar ok un commit que diga inserción de datos inserción de datos para la tabla rol hay unos commits que están pendientes de subir al servidor control p aquí en github desktop perfecto verifiquemos cuál otra tabla aquí en periodicidad si en periodicidad también hay datos entonces le damos clic derecho pero primero hay que crear parqueaderos observemos que aquí aparece aparece la llave foránea parqueadero id eso significa que primero tenemos que crear un parqueadero listo pero a ver esto depende de usuario primero hay que crear usuarios después de que se creen los roles entonces clic derecho copy insert to clipboard porque es necesario seguir digamos estos pasos porque necesitamos que existan datos para las tablas que no son dependientes las tablas dependientes requieren de información previamente insertada para poder ingresar esos registros por ejemplo usuario depende de roles dejemos aquí pendiente de especificar y vayamos a chat GPT por aquí ahora ayúdame con estos registros este es el modelo nos dirigimos acá a ver usuario 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 y copiamos todo esto ok esto ya lo podemos colapsar expandimos esto esperemos la respuesta después de que creemos usuarios ya podríamos crear parqueaderos cuantos usuarios cuantos usuarios son ahí a ver vayamos hasta la tabla son solamente dos esto es relativamente rápido ok creo que ya copiamos esto hasta aquí y pegamos en este punto agregamos indentación ahí ya quedaría perfecto un commit que diga inserción registro para la tabla usuario para la tabla usuario ok ahora continuemos con la tabla parqueadero 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 y nos vamos hasta el modelo relacional damos clic derecho copy insert to clipboard haz lo mismo para la tabla parqueadero este es su modelo este es su modelo nos dirigimos aquí el código busquemos la tabla parqueadero copiamos esto y pego aquí ahí enviamos el prompt también lo voy a incluir acá por si lees mejor la respuesta en chat en el chat de google parqueaderos bueno los datos los crea así eso también es válido la verdad este esta es una lista de diccionarios cuando se itera esa lista de diccionarios se crean objetos parqueaderos y luego dice parqueadero objects que está vacío y dentro de otro dentro de un manejador de contexto width se insertan todos los registros voy a utilizar este esquema el que nos está dando chat gbt copiaré esto hasta aquí vamos hasta el código creo que ahí ya está son dos registros perfecto entonces veamos aquí registros para la tabla parqueadero subiré esos cambios al repositorio remoto aquí en github desktop control p o también podemos dar clic ahí en el botón de de push y de fetch perfecto continuaremos en el siguiente video en el siguiente video